Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor. Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Hola, teleamigos y teleamigas. La Eucaristía de hoy, sábado, 16 de octubre, la celebramos por las intenciones de... El eterno descanso de Esther Suárez de Franco, Miriam Agudelo, Ana Pérez, Napoleón Villamarín, Didier Giraldo Grisales, Ana Teresa García Vázquez, María de Jesús Urrego, Luis Francisco Alfonso Martín, Anneli Blanca, Mary López Mercado, Carlos Mauricio Moreno, Mauricio Alberto Guerra González, Yomar Alberto González Hernández, Obdulia Hernández de Castañeda, Patricia González Ayuz, Rosa María Tinjacá, todos los fieles difuntos de la familia Tinjacá, el cumpleaños y un año más de vida, Ángela y Marcela Granado Sabella, a Santa Lucía ofrece Nancy, por la salud y bienestar de Janet Sofía Rodríguez Leguizamón, Tomás Viatela, Consuelo Lozano, hijos y nietos, la familia Vega Soler, la familia Viatela Mora, las intenciones de Jason Steven, Cruz Moreno, Caterin Cruz Borges, la salud de Jesael Suárez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles por la gracia del Espíritu Santo, conceda a tus siervos, por quienes te pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar este mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino para también los que nacen de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, Te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia de los que no existen, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, con toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones. Según lo que se había dicho, así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Estamos durante esta semana escuchando las lecturas de la Carta de San Pablo a los Romanos. La temática de esta carta es la fe, es despertar la fe, es clarificarla y reconocer que la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite esperar la salvación. ¿Qué es la fe? Todos los que hemos sido bautizados hemos recibido el día del bautismo la fe en semilla, en pequeño. ¿Para qué? Para que con los años la vida, el desarrollo, el acompañamiento a través de la catequesis y el ejemplo de la familia y la comunidad se vaya desarrollando. Es el proceso normal de la fe. Es un desarrollo epigenético. Está en germen la fuente de la salvación, pero se necesita que vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya madurando. ¿Qué es entonces la fe? Cuando niño, recibí una definición del catecismo astete. Fe es creer lo que no vemos o no comprendemos porque Dios lo ha revelado. Así se definía, se definía. pero luego con el concilio Vaticano II se trabajó también ese tema de la fe y se llegó a una definición un poco más activa y dinámica. Fe es creer en alguien y ese alguien en quien nosotros creemos es Dios. Creer lo que Él nos dice y Él nos dice todo en su palabra. entonces creer en la palabra de Dios pero no basta creer en Él en su palabra es necesario ponerla en práctica. Entonces la definición completa de la fe creer en alguien Dios lo que me dice su palabra y aplicarla o vivirla dar testimonio. ahí tenemos un movimiento completo de lo que es la fe que recibimos en Germen pero que con los años se ha ido desenvolviendo y desarrollando. La fe cristiana entonces cambiamos el objeto creer en Jesucristo lo que Él me dice está en el Evangelio y ponerlo en práctica significa ser un apóstol o un discípulo misionero. Entonces la fe cristiana creer en Jesucristo conocerlo a través del Evangelio y anunciarlo por el apostolado el ejemplo y la caridad y tenemos ahí un concepto dinámico de fe no un concepto estático. Hay una diferencia entre la fe y las obras. Un grupo de cristianos creen que la salvación llega por las obras buenas y es necesario es el complemento. La fe sin obras está muerta. La fe nos debe llevar a la acción. la fe es movimiento la fe es actividad y así entonces ¿qué actividad puede tener un creyente? La oración las obras de caridad el buen ejemplo el estar siempre disponible para las cosas de Dios esa es la actividad del cristiano. Entonces una fe viva puede llevarnos a una vida más santa a una vida más perfecta que es la razón de nuestro existir. Ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto pero para ser perfecto tengo que entrar por el camino de la fe y entonces reconozcamos hoy que hemos sido bautizados y cuando recitemos mañana en la Eucaristía el credo esa es la fe que hemos recibido y la fe que debemos poner en práctica que el Señor Jesús a todos nos permita crecer y madurar en la fe para que nos encuentren más perfectos el día en que nos llame a la vida eterna amén con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor para ser mi manjar la la viña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor que el grano enterrado ya es flor la espiga oblación la semilla redención orad hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso apiádate Señor de tus siervos por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo lujosé y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles san jose y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su enseñanza nos animamos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz dejo mi paz doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo de paz para todas sus familias cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten ten piedad de nosotros de nosotros y danos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted dívede que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón Jesús tú eres mi vida dame un nuevo corazón y que sea morada tuya dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón obra tuya haz que pueda renacer en las fuentes de agua viva haz que pueda renacer con tu vida oh Jesús eucaristía haz que pueda renacer y que cante de alegría haz que pueda renacer haz que pueda renacer con tu vida con tu vida comunión espiritual Jesús mío creo que creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén oremos al recibir estos misterios divinos te rogamos Señor que concedas a tus siervos a quienes amamos el perdón de los pecados los consuelos en la vida y tu guía constante para que todos nosotros unánimes en tu servicio podamos llegar a un mismo gozo en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre podemos ir en paz gracias madre por tu presencia tú nos llevas a Jesús gracias madre por tu silencio tú estimulas nuestra fe gracias 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 porque eres llena de gracia gracias 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 por tu vida tan callada gracias porque vives la palabra gracias madre gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!